Yadiel, tenemos por ahí la primera imagen que queremos mostrarle a las personas que nos están viendo por las redes sociales y aquí están viendo oficialmente ese donativo que se envió a Centroamérica. Gracias por tu donativo de 840 dólares fue la cantidad que logramos recaudar a través de las redes sociales en aquella primera entrevista que hicimos con nuestro amigo de Honduras, en que él tuvo Eduardo, estuvo Rey y también José Boré, este servidor. Dice aquí el pueblo ayudando al pueblo, fue el tema que le pusimos. Aquí tienes el recibo de tu donativo en nombre del donante, nuestro compañero Rey Rivera, que estuvo a cargo de hacer que ese dinero llegara a su fin. La fecha fue el 7 de diciembre que se llevó a cabo. El donativo, el pueblo ayudando al pueblo, el nombre y también quién recibirá, que en este caso es Janine Mertz, que es la esposa de nuestro amigo Denny, que también estuvo colaborando para que este dinero llegara a su destino. 840 dólares y lo más importante es que este dinero lo pusieron ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales. Así, gracias, ¿verdad? Y no solamente, Eduardo, ¿verdad? Ha sido esto. Anterior a esta actividad, pues ya hemos dado las gracias, pero hemos hecho ya otras actividades online que han sido muy buenas, Eduardo. Y al final del día, ¿verdad? Nuestra organización ha tenido la honra de poder continuar sus labores, de servir a los necesitados gracias a esta tecnología y gracias, bien importante también, a G Entertainment, que siempre tiene lo mejor para nosotros. Mira, hoy estamos entrenando hasta audífonos nuevos, papá. Sí, eso es así. No, esto estoy ahora directamente del estudio. Yo no hubiera tenido la oportunidad de estar directamente desde aquí. Hemos estado remoto, pero nada, esto es una bendición que nos ha llegado y lo digo nos ha llegado porque tanto G Entertainment como Wynn, como todos los que son parte de este estudio, son también parte de Almirante de la Mano. En un momento dado cooperan y esto es una forma de cooperar con nuestra comunidad. Y como decía Edwin, hemos hecho ya tres actividades, Wynn, tres o cuatro actividades por internet cuando ya se pensaba que la pandemia no nos iba a dejar trabajar. Correcto. Porque nosotros siempre trabajábamos en la calle, recogiendo aquí y allá. Ahora estamos recogiendo vía virtual, todo es virtual, el dinero llega de una manera, por ahí mismo se va. Nosotros no tenemos contacto con ellos, pero sí ayudamos a las personas y créanme que hay mucha gente que se han beneficiado de estas magníficas actividades y pues realmente el motor de todo esto es el pueblo de aquí, la gente que nos ve por aquí. No puedo decir de Almirante solo porque hay gente de todos lados, en Estados Unidos incluso hay muchas personas que nos ven y que donan, que son donantes también de nuestra organización. Pero nacimos aquí. Exactamente. Todo sale de aquí, del barrio, orgullosamente de Almirante solo. Son talentos de aquí y son gente preocupada de aquí. Estamos ayudando a otras personas y nos sentimos de verdad muy honrados de poder compartir, de poder ayudar a nuestra comunidad con tanto amor como lo queremos hacer. Así que muy orgulloso y dándole gracias a Dios de que nos abrió estas puertas, ¿verdad? De este estudio es maravilloso para poder seguir ayudando de una manera u otra a la gente que nos pide ayuda. Así mismo es. Gracias.